Letra O. Ocho ogros con ojotas solo oyen rock and roll. Hoy Otto formó una orquesta de rock con órgano, coro de loros, bombo y bongo. Orson cocinó su buco con orégano en el horno. Orco solo se ocupó de su ombligo, lo lavó. Los otros se ocultaron y no cooperaron, bostezaron como bobos. Monos y tordos llegaron con obsequios horrorosos, porotos de moco para los golosos. Los gnomos observaron el jolgorio. El bosque oscureció y un rock sonó con todo. Pronto ocurrió lo obvio. El bombo tronó y el oso despertó. ¡Opa! gritó. Pero ninguno lo oyó, ni yo. Y el oso ofendido opinó. ¿Cómo? ¿Yo no voy?